¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién dijo o no? Soledad Soledad, ¿de cuánto vas a estar en Soledad? ¿De cuánto? Después del rechazo Soledad, ¿y por cuánto fuiste Soledad? Para medir la hora de estar en Soledad, ¿no? Que quiero que esté Soledad Pues sí, esto funciona Sí, aparté Para que no hagas la voz Hermana, póngase más cerca acá para que... ¿Estoy poniéndole el Zoom? No, espera, es que el sonido... Ah, ok, ok Porque no se escucha lo que va a decir Póngase más, póngase más ¿Cómo estás? Para el rechazo Ah ¿Y qué haces? ¿Qué le has hecho a ella para que estés sola? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Rechazada Soledad, ¿tú tienes más demonios en la gente aquí en la iglesia? ¿Más demonios? Sí ¿Cuántos? Los líderes ¿Tú eres jefe ahí? No ¿Quién es tu jefe? Rechazo Rechazo ¿Tú vas a estar rechazo ahí? Se fue Entonces, ¿quién es tu jefe ahí? ¿Tienes tu jefe ahí? ¿Actualmente? No Ok ¿Tú tienes demonios o no líderes? Sí ¿Tú eres el jefe? ¿De ellos? Sí Lo puedes sustentar tú en el trono de jugador que está la verdad Así ¿Tienes cuántos demonios tú en ellos? ¿Cuántos demonios? Soledad ¿Tú eres soledad, no? Sí Ok, pero ¿tienes cuántos demonios en ellos? ¿Cuántos candidatos en ellos? Rechazo Cuando están rechazados Cuando están rechazados Se sienten solos ¿Tienes cuántos demonios en ellos? Ok Soledad, entonces, Soledad ¿Tú debes lo que tienes en él esta mujer? ¿Lo tienen los líderes en regalos aquí? ¿Que saben si es el nombre de Jesús? ¿Cómo saben les esas enseñanzas? Tú me dicen enseguida ¿Cómo saben ellos? No dejen un demonio en ellos Ninguno Se dan todos ellos Cuando acaben se toman Dicen enseguida Que no tienen un demonio en ellos Ahora 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 ¿Ya fueron todos? Sí ¿Estás tú solo ahí? Sí ¿Lo puedes sustentar tú antes de una desborda que sea la verdad? Sí Ok, recuerdo esto y te muero, ve de ahí Te muero, queda libre ya El nombre de Jesús, ve de ahí Para siempre Soledad Fue la verdad Gracias. Gracias.